Hoy, 18 de octubre, celebramos la fiesta de San Lucas, autor del Tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Es el autor del Evangelio de la Misericordia, de la Compasión, diríamos que nos presenta de manera más especial a Dios Nuestro Señor en cuanto misericordioso. Salve María, nos dice el Evangelio de esta fiesta que Nuestro Señor eligió otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, a donde Él debería ir a enseñar, a predicar. Esos 72 podríamos decir que somos todos. No los manda a trabajar inmediatamente, sino que les pide que oren. Rogad, pues, al dueño de la cosecha para que envíen obreros a la cosecha. El Señor nos convoca, el Señor nos llama, el Señor nos envía por delante. Nuestro Señor entrega instrucciones claras y les hace comprender a qué se van a enfrentar. No es fácil. El Señor nos advierte, nos está enviando en medio de lobos, pero somos dos y tenemos al Espíritu Santo en nuestro favor. Nos dice que no debemos llevar nada porque teniendo a nuestro Señor tenemos absolutamente todo. Nos envía con lo esencial y lo principal, el principal factor es la buena nueva del reino. Esa buena nueva del reino que ellos llevan y también el regalo de la sanación. Los 72 no tienen ningún título. Ningún título especial los acompaña. Diríamos que en su anonimato nos incluye absolutamente a todos los creyentes, a nosotros. La tarea de misioneros es exigente y tengamos muy en cuenta que nosotros tenemos que tener unas actitudes diametralmente opuestas a las vigentes en la sociedad actual. Los 72 no tienen un título especial, decíamos, y es para nosotros un deber todo especial. Somos hijos de Dios y en cuanto cristianos, en cuanto católicos, tenemos que cristianizar. En esta fiesta tan especial de San Lucas, recordemos que San Lucas era médico y pintor. Conoció a los apóstoles de nuestro Señor. Él conoció directamente a nuestra Señora y decimos que es el autor del Evangelio de la infancia y de la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Y también es el autor, decían los medievales, del Evangelio de nuestra Señora. Médico y pintor, médico de las almas, pintor de los corazones, pidámosle de manera muy especial que nos una muchísimo una vez que él tuvo esa vocación tan linda, tan especial de ser el autor del tercer Evangelio y de los hechos de los apóstoles. Aquellos evangelios que nos hablan de manera más especial y directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y de los hechos de los apóstoles que nos hablan más especialmente de la acción y santificación del Divino Espíritu Santo. Pidámosle pues a San Lucas que nos conceda la gracia de unirnos cada vez más como misioneros llamados que somos a nuestro Señor Jesucristo. Salve María. Si le ha gustado este programa deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.